Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Corquito, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, sometimes feel happy. ¡Feliz! ¡Feliz! Te deseamos a ti, a ti, a ti, que el Señor te bendiga. ¡Diga! ¡Diga! Te cumplas feliz. ¡Bravo! Y ahora unas palabras de Ashley. Hola amor, feliz cumpleaños y espero que tengas un buen día. Y hola desde acá en Cartagena y nos vemos en... ¿Dos meses? No, dos meses no. ¿Uno? Haz la cuenta, son 57 días. Yo tengo la cuenta porque estoy esperando para lo mismo. Estos son casi dos meses. Ok, pero son 57 días. ¡Chicos! Jorge, feliz cumpleaños allá en Ecuador. Pásalo muy, muy bien, disfruta de tu tiempo allá. Dios te llevó a Ecuador para hacerte bendiciones. Ay, pensé que era para Jorge amor. Hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Que el Señor te bendiga y feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Te extraño! Margarita, dile algo a Jorge. ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Di feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Dios te bendiga! ¡Un lindo día! ¡Chao! ¡Despídete! ¡Chao!